En agosto del presente año, la Secretaría de Marina Armada de México podría estar arrancando los trabajos del dragado del Canal de Zaragoza, una vez que se concluyan con las observaciones emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hasta el momento se dispone del 50% de los 280 millones necesarios para la obra. En relación al dragado Canal de Zaragoza, la mía ya fue autorizada, como les comenté anteriormente. La Semarnat le dio a la Secretaría de Marina varias condicionantes que tiene que cubrir para poder iniciar con el dragado. En esos momentos Marina está trabajando con esas condicionantes para resolverlas todas y ya poder iniciar lo que es propiamente el dragado y continuar las prácticas. El vicealmirante Carlos Fernández Monforte, comandante de la 11ª Zona Naval, detalló que las condiciones observadas por la Semarnat es en razón a la conservación máxima del ambiente de la zona, lo cual deberá quedar definida en el mes de junio para poder arrancar las obras en agosto, aunque reconoció que únicamente se cuenta con los 140 millones de la Semar y quedan pendientes el otro 50% proveniente del Gobierno del Estado, lo que dijo podría ser un obstáculo para iniciar las obras. Yo estimo un mes aproximadamente para terminar, cumplir con esas condicionantes, que las revise Semarnat, que ya la autorice y ya podamos nosotros tener carta libre para poder arrancar con los trabajos. Yo pienso que va a tardar en agosto, ya estamos arrancando con esto, sí. La parte económica no está resuelta del todo todavía. El Gobierno del Estado está en la mejor disposición de apoyar en este proyecto, pero muy dispuestos, muy dispuestos, ¿no? Pero aún no está claro cómo. Se anó que en total para la obra se requieren 280 millones, de los cuales se disponen 140 por parte de la Secretaría de Marina y agregó que existe una buena disposición del Gobierno estatal para dar su contraparte, aunque desconoce cuándo se estarían liberando estos recursos. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.